¡Suscríbete al canal! Santa Fe, 4389, presentando su disco Flema Not Dead. Toca, los temas son violentos, pinta el pogo acá, lo tenemos al Tano Pazman también. Señoras y señores, Flema, Enduro de Domar. En esta canción hay mensaje para vos, uno y dos son tres, arruinado hoy me ven. Me podré buscar, pero nunca encontrar, mi cuerpo acá, mi cabeza más allá. Aunque yo nunca lo hice, nunca me lo voy a hacer, todo se repite, siempre yo lo quiero hacer. Paz y siempre, siempre aguanto nada lo quiero hacer, porque vivo con un cuento, pero vuelvo a ser. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. En esta canción no hay mensaje para vos, uno y dos son tres, arruinado hoy me ven. Me podré buscar, pero nunca encontrar, mi cuerpo acá, mi cabeza más allá. Aunque yo nunca lo hice, nunca me lo voy a hacer, todo se repite, siempre yo lo quiero hacer. Paz y siempre, siempre, siempre aguanto nada lo quiero hacer, vivo con un muerto, pero vuelvo a nacer. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Pequeño golpe, minuto y medio, y sigue el flema, el duro de Domán. No soy así, no es por culpa de la droga. A mi lado hoy me ven. Me podré buscar, pero nunca encontrar. Contrarre